Aquí comienza Comuniquémonos con Jaime Franco, un espacio con la cultura, la historia, las tradiciones y los personajes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la región, eventos, acontecimientos, entrevistas, comentarios y mucho más en Comuniquémonos con Jaime Franco, bienvenidos Hola, que rico volver con ustedes, con este Comuniquémonos cada ocho días por las redes sociales, por el canal Entel de la ciudad de Popayán llevándoles diferentes acontecimientos, cosas importantes, agradables que suceden en nuestra región Para hoy tenemos preparado dos eventos culturales importantes que se han realizado en Piendamó en los últimos tiempos Uno de ellos fue la presentación de la Gran Sinfónica, diría yo, la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Músicos de Piendamó Estos casi niños, jóvenes, niñas que están interpretando de una manera increíble Los violines, las cuerdas frotadas, las trompetas, los vientos en general En esta gran fusión, esta gran integración que conforma la Orquesta Sinfónica de Piendamó Aquí los invitamos en una presentación que hicieron en el Centro de Convivencia de Piendamó Y que ustedes se merecen que la disfruten, aquí está, bienvenidos La Orquesta Sinfónica de Piendamó La Orquesta Sinfónica de Piendamó La Orquesta Sinfónica de Piendamó Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos comunicándonos con ustedes y a continuación, les habíamos quedado debiendo una parte de la gran presentación de seis países que estuvieron en Piendamó en lo que se denominó la octava versión de América Danza. Es la difusión de la difusión de la cultura para engrandecimiento de la misma y para el reflejo en el desarrollo de nuestros pueblos. Aquí continuamos con este comuniquemos. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. 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 Mosquera, el director del grupo de danzas folclóricas Palenque, de la ciudad de Cali, bienvenido al Cauca, a Piendamón, que bueno que estén por aquí Sí, a ver, la asociación cultural Palenque es un grupo de base de la comuna 15, que trabajamos la danza folclórica a través de los jóvenes, con procesos culturales hemos venido acá, gracias a la invitación que nos han extendido a ver, Cali es una ciudad multietnica y multicultural, y estamos trabajando todo lo que es la cultura y la paz trabajando la paz a través de la cultura es algo muy importante en los diferentes sectores en las comunas de Cali, estamos trabajando todos esos procesos culturales ¿Estos jóvenes, qué procedencia tienen, a qué se dedican? A ver, estos son jóvenes que vienen de diferentes regiones del país, especialmente del Pacífico, muchos vienen del Pacífico, algunos vienen saliéndose un poco de la violencia algunos tienen problemas desplazamientos forzados entonces están acá viven en los barrios de Cali en los diferentes barrios de Cali estudian, trabajan se han dedicado a salir adelante a través de de esto que hacemos, lo cultural ¿La historia del grupo Palenque? ¿Cómo, cuándo, cómo nació? A ver, nosotros nacimos en el 2006 ¿no? Nosotros nacimos en el 2006 como, a ver que al ver que no habíamos muchos grupos donde generaban esta estrategia en la ciudad decidimos un grupo de jóvenes decir, vamos a hacer esto por la ciudad vamos a hacer esto por los jóvenes entonces empezamos a llamar unos cuantos jóvenes y así por ahora fuimos surgiendo, fuimos surgiendo hemos participado en la Feria de Cali hemos sido ganadores desde el FIBE de Cali Viejo hemos ido a Ecuador a representar también al país y hemos estado en muchos espacios donde hemos ganado gran acogida Además de Danza Folclórica ¿montan algunos otros temas? A ver, nosotros manejamos también un proceso lo que es de música también, peinados, afro todo lo que es alrededor de esta parte traemos también la parte de lo que son aeróbicos aerorumba traemos con adulto mayor hacemos labor social en los diferentes espacios con los señores de la tercera edad grupos de la tercera edad fortalecemos espacios con niños de colegios de jardines también damos talleres allá chau , chau chau ¡continhoo! chau 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 La bomba de de la bomba de la bomba es un baile que en un principio era un baile que lo que representaba era el 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 la única momento que le daban a los esclavos para tener algún tipo de actividad era los sábados por la noche ¡Suscríbete al canal! 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 o tres años muchas gracias hoy con un programa cultural muy especial la presentación extraordinaria de la banda sinfónica de piéndamo y la segunda parte del programa de américa danza artistas de seis países que estuvieron visitando el municipio de piéndamo les queremos agradecer el nombre del equipo o josé joaquín ortiz jaime franco como siempre sus amigos invitándoles para cada ocho días o cualquier día en cualquier momento ahí está comuniquemos para que lo disfruten y bueno vivamos pendientes de la historia de nuestra región los queremos mucho chao nos vemos aquí termina comuniquemos con jaime franco recuerde compartir nuestro contenido a través de las redes sociales y disfrutarlo por los canales locales de televisión los esperamos en la próxima emisión para que nos comuniquemos más